Hola, bienvenidos, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí. Vamos a ver la política estadounidense, la política Monroe. Esta fue del quinto presidente de los Estados Unidos, el último presidente que había formado parte de los padres fundadores, así llamados, de la constitución de los Estados Unidos. Fue presidente de 1817 a 1825. La política Monroe decía que no se le permitiría a ninguna fuerza, a ningún dominio, a ningún país extranjero. Pero querían decir en esos momentos los europeos que tuvieran ninguna influencia en el hemisferio americano. No solamente en los Estados Unidos, claro está, pero en todas las Américas. Esto después cambiaría a partir de 1991, a partir de la desaparición de la Unión Soviética. Esto se extendería mucho más allá. Ya había empezado a extenderse después de la Segunda Guerra Mundial. Pero voy a, como preámbulo, sobre lo que quiero hablar. Tengo aquí una pequeña lista. Vamos a ver. En 1898, el presidente McKinley ordena a las tropas estadounidenses a la invasión de Cuba y de Filipinas. En 1905, el presidente Theodore Roosevelt ordena la invasión de Honduras. En 1912, el presidente Taft ordena la invasión de Nicaragua. Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, el presidente Wilson ordena la invasión de Haití, Cuba y Panamá. De 1924 a 1926, el presidente Coolidge invade Nicaragua y Honduras. En 1954, el presidente Eisenhower aprobó el derrocamiento a la deposición del gobierno de Guatemala. En 1961, el presidente Kennedy aprueba la invasión de Cuba por la CIA. En 1965, el presidente Johnson invade la República Dominicana. En 1973, el presidente Nixon aprueba el derrocamiento del presidente Allende en Chile, en un golpe de Estado. En 1981, el presidente Reagan aprueba la guerra secreta de la CIA contra Nicaragua. En 1983, el presidente Reagan aprueba la invasión de Grenada, que era hasta entonces una colonia británica. Bien, desde 1991, empecemos aquí, desde 1991, hay 251 intervenciones directas de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Desde 1798, el total es de 469, pero estas son, esto es solamente las intervenciones directas por las Fuerzas Armadas. Esto es de acuerdo con el servicio de investigación del Congreso, de Congressional Research Office. Y dentro de este organismo, el servicio de investigación del gobierno, que es un organismo que actualiza cada año el número de, se llama, la lista del uso de las Fuerzas Armadas en el extranjero. Y desde 1991 son 251, o sea, desde 1991 el final de la Guerra Fría, por así decirlo. Estas son listas que están oficialmente abiertas al público, pero no incluye operaciones encubiertas, no incluye operaciones por servicios militares, o servicios de inteligencia, o de espionaje, o cambios de régimen, o golpes de Estado, ni revolucionario, ni revoluciones de estas de colores, naranja o rosa. Son solamente operaciones militares confirmadas oficialmente. Los Estados Unidos tienen unas 800 bases por todo el mundo ahora. Bien, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Hace, un momentito, que vea mis notas aquí, he titulado este vídeo, Bricks o no Bricks. Ya sabemos que Argentina ha dicho definitivamente que no a unirse a los Bricks. Ojalá, ojalá que le vaya bien a Argentina. Desde Inglaterra aquí mis mejores deseos para este pueblo hermano, hermano de España. Hace, yo creo que un poco más de un mes, había yo subido un vídeo sobre mi reacción a la entrevista de Tucker Carlson con Javier Millet, el presidente electo. Yo la verdad es que no sabía nada del presidente electo, absolutamente nada. Si viviera en España, sí estaría más al tanto, supongo, sobre las elecciones argentinas. Pero no vivo en España desde 1967 y he vivido en varios países. He vivido en los Estados Unidos durante 20 años, mis hijos son estadounidenses. Y quizás esto sea una de las razones por las que nunca había oído hablar de él antes de las elecciones. Pero cuando vi en YouTube que Tucker Carlson iba a entrevistar a Javier Millet, que se había presentado para presidente de Argentina, yo con la mejor intención del mundo, se lo aseguro, me digo, hombre, qué interesante, voy a reaccionar, por curiosidad mía nada más, voy a reaccionar a las palabras de un político del que no sé nada y del que no conozco y del que no he leído nada. La primera impresión, por así decirlo, era una cosa de curiosidad. Attack a Carlson, sobre todo, porque sí, porque lo llevaba a siguiente, desde Hilo Témpore. Yo veía a Attack a Carlson incluso antes de que estuviera en Fox, donde lo han echado últimamente, hace unos meses, pero cuando estaba, ¿en qué canal estaba? No me acuerdo ahora, pero bueno, llevaba, hablaba de política y era todavía, estaba aprendiendo, yo creo, y se ponía una pajarita siempre, o sea, muchísimos años, digo, hombre, va a entrevistar a un argentino, voy a mirarlo, ¿no? Después se quitó la pajarita. Bueno, y mi primera impresión en ese momento fue que así, así, o sea, vi que hablaba como independiente, pero yo notaba que en esa corte entrevista que iba a ser, me parecía a mí, vamos, que iba, por decirlo así de alguna manera, iba a depositar su confianza en los Estados Unidos, ponerlo así de alguna forma, ¿no? No, aunque veía que era populista, que es lo que ahora uno tiene que ser en muchos países para poder incluso llegar, ¿no? Pero para mí era que sus cartas ya estaban definitivamente puestas al lado de los Estados Unidos. Tampoco quiero decir que sea otro Georgia Meloni, ¿no? Que también muy populista, voy a hacer, yo soy cristiana, yo soy todas aquellas cosas, y después al día siguiente llegó a la Unión Europea con un pastel y allí venga repartiendo, y en fin. No creo que sea así, parece, Javier Milet parece un tío interesante y no creo que sea lo que va a hacer. Pero, bueno, esa había sido mi primera impresión, ¿no? Que aunque parecía muy populista que iba a estar definitivamente muy al lado de los Estados Unidos, bueno, puedo equivocarme, puedo estar muy equivocada. Quise hacer eso porque aunque no soy política ni nunca he practicado la política, he estudiado política, soy estudiado política, filosofía y economía en la Universidad de Oxford, y aunque estoy jubilada ahora, pues durante muchísimos años he dado clases de política y de relaciones internacionales, o sea que tampoco estoy completamente aislada, ¿no? Entonces iba solamente a dar mi opinión, mis reflexiones sobre mi primera impresión. Ups, perdón. Dios mío, lo que se me echó encima. No se puede imaginar. Todos los argentinos me empezaron a mandar mensajes, enfadadísimos todos, enojadísimos todos, apenas recibía un buen comentario, de verdad, muy, muy enfadados. Entonces, algún que otro bastante grosero comentario había mencionado, por darles un ejemplo, había mencionado en ese vídeo, no sé por qué, no sé por qué, no sé a qué vino al caso, pero de alguna forma estaba hablando de algo y recuerdo que mencioné así de pasada que yo me había criado un morfalinato de monjas desde los cuatro años a los diecisiete y después me vine a Inglaterra. Pero bueno, no sé por qué mencioné eso, pero bueno, incluso a eso tuvieron una reacción algunos. Recibí un mensaje que me decía, un mensaje muy duro, que decía que qué sabía yo, que cómo yo me atrevía a hablar de Inglaterra, de Argentina, que no sabía nada y después añadía que me había tenido que marchar de mi país a matar el hambre. Así fue el comentario. Son palabras duras estas, despiadadas. De un corazón estéril. Palabras que casi resisten definición. Pero bueno, me empezó todo el... Me daba la impresión de que toda Argentina me iba a matar. Digo, bueno, descuelgo el vídeo y ya está, que yo tampoco soy una masoquista, hombre, si yo... Sí, 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 en fin, no me importa, pero no tengo por qué aguantar todos estos vómitos de gente, ¿no? Bueno, pues saqué el vídeo y se terminó la cosa. Ahora veo que avanzando el tema un poco, leo ahora, ahora estoy siguiendo las elecciones y que el presidente electo, hay todos los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y me encuentro con las palabras de Mondino, se llama, ¿no? La ministra de Accentos Exteriores, que definitivamente Argentina no va a formar parte de los BRICS. Esto ya lo había mencionado, me parece, mi ley con antelación, o sea que esto ya los argentinos lo sabían, supongo. Pero Mondino dice, da una explicación en el artículo que yo he leído, aquí es un artículo de una revista americana llamada Político, así en español, y dice que da unas razones. Una de las razones es que Argentina no quiere tomar parte de una alianza política sino económica, nada más. Y ella cree que los BRICS es una alianza política. También dice que va a seguir intentando incorporarse a la Unión Europea o tener unos ciertos acuerdos ahí. Yo creo que, no sé si los BRICS serán, llegarán a ser una alianza política, pero por el momento es una alianza económica. La Unión Europea que empezó como una alianza económica en 1950, a partir de 1992 se convirtió en una alianza política. Y los países tienen que seguir las pautas que da la Unión Europea de forma política y cultural. Si no, pregúntenle a Hungría y a Polonia y a otros estados europeos. A los países del este de Europa, cuando quisieron formar parte de la Unión Europea, se les dijo que antes de eso tenían que formar parte de la OTAN. Y efectivamente se unieron a la OTAN y después a la Unión Europea los recibió. Argentina veo que es un país no aliado. asociado, aliado, o sea, no es parte de la OTAN, pero se les llama no aliados. Pero de todas formas, quizás el no aliado quiere decir que no tengan que contribuir el 2% del Producto Bruto, pero está de alguna forma asociado, aunque no esté aliado. Por ejemplo, fue el único país sudamericano que se unió a los Estados Unidos, a Inglaterra en la Guerra del Golfo, por ejemplo. Otros países no son el único, claro. Otros países que están dentro de esta media cosa de estar y no estar. Pues fíjense ustedes, Australia, Bahrain, Brasil, Colombia, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Marruecos, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Qatar, Corea del Sur, Tailandia, Tunisia, en fin. Muchísimos neutrales, neutrales no hay tantos. Austria, Irlanda, Suiza, porque está en la Constitución, que deben permanecer neutrales. También estaba en la Constitución de Finlandia, pero se acaban de unir en contra de la Constitución, aunque no hubo referéndum. Pero bueno, eso fue uno de los puntos que hizo hincapié Mendino. Otro dice porque quiere que Argentina quiere mantener el multilateralismo, lo que promueven los Estados Unidos. Por ejemplo, la ley internacional. La ley internacional, que es diferente a la ley, como lo dicen los americanos, el rules based, basado en las reglas, le han dado así como otro nombre. No se me ocurre ahora la traducción, pero bueno, pero esto, esto, la ley internacional, quiere decir que un país, solamente porque pueda, no puede obrar por sí mismo, sobre todo en casos de guerra, solamente porque pueda. Tiene que respetar las Naciones Unidas y todo eso. También dentro de esta ley internacional, los derechos humanos. Y aquí en esto de los derechos humanos, esto es como un pozo en el que todo cabe, ¿no? Lo único que tienes que hacer es denominar algo un derecho y ya está, ya tienes derecho a ello. Olvídate de obligaciones muchas veces. Todo lo que hay es derechos. Por eso, quizás en español, en castellano, la palabra derecho tiene ambas connotaciones, tiene deber y derecho, o sea, derecho a y el derecho de. Derecho, o sea, dos partes de la misma moneda, o sea, no hay derechos sin derechos, no hay derechos sin obligaciones, sin deberes. Es parte de la misma moneda. Y ahora parece que eso casi se ha olvidado. Otra de las cosas que menciona Mondino es el comercio internacional. Sí, el comercio internacional uniéndote a los Estados Unidos que tiene mucho sentido, pero hay que tener en cuenta también que si haces algo que a los Estados Unidos no les gusta, ya sabes lo que va a pasar, pueden pasar, pues, un montón de cosas, sanciones, con, en fin, los Estados Unidos y la Unión Europea dispensan sanciones y así como la madre Teresa de Calcuta a los pobres, ¿no? O haces lo que te digo y de la forma en la que yo te ordeno, tienes la gente en la calle muy pronto pidiendo tu dimisión antes de que puedas abrir una cuenta ahí en las Islas Caimán. Parece ser, parece ser que el presidente de China, Xi Jinping, le escribió una carta, no parece ser, sí, porque la tengo aquí, le escribió una carta de felicitación al presidente electo y la carta dice así, a ver, déjeme que la encuentre, escrita en chino pero traducida, o sea, se la entregaron la traducción en castellano y dice, al enterarme de su elección como presidente de la República Argentina, quisiera en nombre del gobierno y el pueblo chinos y en el mío propio expresarle sinceras felicitaciones y mejores votos. China y Argentina son grandes países en desarrollo e importantes mercados emergentes. Ambos países siempre se atienen al respeto mutuo, trato en pie de igualdad, beneficio mutuo y ganancia y ganancia compartida y se brindan mutuamente firme apoyo en los temas tocantes a respectivos intereses vitales. Las cooperaciones prácticas de las diversas áreas traen beneficios tangibles para ambos pueblos. La profunda amistad y el fomento constante de los lazos sino-argentinos se han convertido en consenso general de los diversos sectores de ambas sociedades. Atribuyo alta importancia al desarrollo del vínculo sino-argentino y estoy dispuesto a trabajar junto con usted para continuar la amistad entre ambos países, promover el desarrollo y la revitalización de los dos países con cooperación de ganancia compartida e impulsar el estable desarrollo de las relaciones sino-argentinas en beneficio de ambos pueblos. Deseo que bajo su liderazgo el gobierno y el pueblo de su país conquisten nuevos éxitos en la causa de la construcción nacional. Bien, una cosa oficial, también se ve que relativamente bien traducida, ¿verdad? Pero en este en este periódico lo critican porque le dicen en fin le critican esto de la ganancia compartida y dicen que quiere decir un un beneficio económico compartido. Bueno, ganancia puede ser beneficio económico pero puede ser beneficios también que puedan o no puedan solamente centrarse en fin este artículo lo critica muchísimo a Xi Jinping en fin no sé lo que quería decir nada que se lo leí por si acaso ustedes no 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 la habían leído bueno ¿a dónde voy yo con todo esto? no es que argentina yo creo se vaya a acercar ahora a los Estados Unidos ya estaba ¿no? O sea, en el sentido geopolítico nada va a cambiar. Espero, espero que en el económico sí, que a causa de unirse, de no unirse a los BRICS les pueda sacar beneficio o ganancia también a los Estados Unidos. Que no se quede ahí solamente con una sonrisa servil, besando el dedo gordo del pie de Biden. Amigos de los Estados Unidos, sí, siempre y cuando sea en el interés de los Estados Unidos. Porque en el momento que uno deja un poquito de ir, de mantener lo que los Estados Unidos dicen, se lo sacuden de en medio como si fueran la peste. Amigos, no hay amigos, hay intereses, nada más. Y bien, termino este soliloquio mío con una frase, una cita de un filósofo estadounidense, James Baldwin. Que dice, que no todo lo que uno reconoce se puede cambiar, pero nada se puede cambiar si no se reconoce antes. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias y mucha suerte a los argentinos. Adiós.